El ente rector en materia de derechos de niñez en la región sur, en el departamento de Choluteca, es toral, es muy importante, es necesaria y se ha sentido el acompañamiento de parte de esta institución en todos los procesos que tienen que ver con la garantía y derechos de niñez. Sabemos que hay muchos desafíos que se enfrentan en la actualidad, uno de ellos es que quizás algunas instituciones del gobierno, del Estado, por así decirlo, no cuentan con la logística necesaria, quizás con todo el personal idóneo para atender al 100% de la población y de los casos que reciben. Constantemente se viven enfrentando ese tipo de desafíos, pero yo creo que desde el Consejo, junto con la DINAF, hemos podido aprovechar ese espacio para articular. Generalmente, a veces, por ejemplo, cuando nosotros vamos a la zona del Triunfo, coordinamos junto con funcionarios de la DINAF para que se puedan trasladar y si nosotros andamos haciendo quizás algún tipo de formación con los consejos que están allá, entonces ellos nos acompañan también técnicamente para poder desarrollar sus labores. DINAF